Organismos de socorro y autoridades realizan un monitoreo constante del volcán Nevado del Ruiz ante la actividad que viene registrando desde hace algunas semanas. Efectivamente, en los últimos 15 días se hizo una reunión importantísima a nivel técnico relacionada con el volcán Nevado del Ruiz y lógicamente cada vez que hay una reunión no es que se enciendan nuevamente las alertas, lo que pasa es que el volcán, usted conoce que está activo desde el año 2012, entonces ese volcán a veces trae consigo algunos tremores volcánicos, alguna actividad inusual, entonces eleva de cierta manera a las personas la preocupación, pero realmente no hay de qué preocuparse en este momento porque no ha cambiado la alerta, estamos todavía en amarillo. El llamado de las autoridades es a la calma y tener en cuenta los canales oficiales para informarse sobre el estado del volcán Nevado del Ruiz. Y amarillo quiere decir lógicamente que hay un volcán activo, pero que no hay digamos algo que determine cambiar de alerta para iniciar un proceso de alertas tempranas o algo así, entonces no hay ningún cambio en la alerta. Se han hecho las reuniones para nuevamente llamar a la comunidad, decirle, venga los vamos a sentar nuevamente en caso de que se desarrolle el protocolo, dónde se van a ubicar, dónde están las áreas seguras, cuáles son los protocolos que se van a desarrollar con relación en caso de que se presente para albergar personas o alguna situación de estas. Y esos protocolos se hacen cíclicamente y sobre todo cuando hay una presencia de una actividad inusual, como en ese momento hubo alguna elevación de una fumarola que alcanzó casi los 100 metros de altura. Pero eso no quiere decir que eso vaya a suceder algo, que haya un cambio determinativo para cambiar la alerta.